Yo te extrañaré, tenlo por seguro Cómo pensar que la vida puede terminar en un segundo Cabo de año de quien en vida fue Elvis Patricio Mendoza Angulo Ojalá pudiera devolver el tiempo para verte de nuevo Dios mío, te llevaste a lo más recóndito de tu reino Al ser más querido y respetado por todos sus familiares A gozar de la gloria eterna La que tú das, Padre nuestro, a todos tus hijos En el eterno viaje sin retorno Dándole una misión de velar por aquellos que dejó en la tierra Y que algún día nos encontraremos frente a la justicia divina del Señor Esto es para todas las personas que han perdido un ser querido Es una canción de fe, de esperanza y de fuerzas nuevas No me digas adiós Si no hasta luego Dios determinó Que en el cielo estoy mejor Nació el 12 de mayo de 1994 Su padre, Elvis Paquito Mendoza Vélez Su madre, Laura Raquel Angulo Valencia Sus hermanos, Elvis Leonardo Mendoza Angulo Ángela Maoli Mendoza Angulo Magdalena Mendoza Angulo Elvis Alexander Mendoza Angulo Elvis Paolo Mendoza Angulo Alexandra Mendoza Luque Shirley Mariela Mendoza Luque Elvis Rolando Mendoza Tarira Elvis Francisco Mendoza Intriago Elvis Fernando Mendoza Luna Elvis Fabián Mendoza Luna Merli Paquita Mendoza Luna Sus abuelos paternos Aide Vélez, ya fallecida Y Elías Mendoza Intriago Sus abuelos maternos Esmeralda Valencia Echeverría Y Ángel Angulo Quiñones Su hijo Elvis Patricio Mendoza Ruález No me digas adiós Si no hasta luego Dios determinó Que en el cielo estoy mejor No me digas adiós Si no hasta luego Tuve que partir A un lugar donde no voy a sufrir No me digas adiós Si no hasta luego Si no hasta luego No te preocupes más por mí Porque donde estoy Espero por ti No me digas adiós Si no hasta luego No tengas miedo de morir No tengas miedo Y aunque tenga que alejarme Será por solo un momento Porque yo Estaré esperándote en el cielo No me digas adiós Si no hasta luego Dios Dios determinó Que en el cielo Que en el cielo estoy mejor No me digas adiós Si no hasta luego Si no hasta luego No te preocupes más por mí No me digas adiós Si no hasta luego No te preocupes más por mí No te preocupes más por mí Porque donde estoy Espero por ti No me digas adiós No me digas adiós Si no hasta luego No tengas miedo de morir No tengas miedo Y aunque tenga que alejarme No te preocupes más por ti No te preocupes más por ti No te preocupes más por ti No me digas adiós Si no hasta luego, no tengas miedo de morir No tengas miedo Que aunque tenga que alejarme será por solo un momento Porque yo estaré esperándote en el cielo Porque yo estaré esperándote en el cielo Con los brazos abiertos En un lugar mejor Hoy en el cielo No me digas adiós, si no hasta luego Sin tu amor no sé lo que voy a hacer Solo vivo extrañándote Y en mis noches añorándote La noche Tu foto y soledad Son toda mi compañía Y me hacen Solo recordar Lo triste de mi vivir Empiezo a sentir Ganas de llorar De decirte siempre te da mal Que sin ti más ya no puedo estar Decirte Que el silencio es cruel Cuando no hay una sonrisa Que es cierto No hay amor infiel Cuando se ama de verdad Como me haces falta Como me haces falta La noche es quieta y se oye mi voz Te está llamando mi alma Como me haces falta Como me haces falta No aguanto más Creo que partiré La soledad me espanta Quiero ver Que mi vida se fue Y tú haciéndome falta Decirte Que el silencio es cruel Cuando no hay una sonrisa Cuando no hay una sonrisa Que es cierto No hay amor infiel Cuando se ama de verdad Como me haces falta Como me haces falta La noche es quieta y se oye mi voz Te está llamando mi alma Como me haces falta Como me haces falta No aguanto más Creo que partiré La soledad me espanta Como me haces falta 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 Gracias por ver el video 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 Cuando un amigo se va Queda un espacio vacío Que no lo puede llenar La llegada de otro amigo Cuando un amigo se va Queda un amigo se va Que no se puede apagar Ni con las aguas de un río Cuando un amigo se va Una estrella se va Y se va perdido La que ilumina el lugar Cuando un amigo se va Cuando un amigo se va Queda un año se va Queda un año se va Se queda un año se va Se queda un año se va Se queda un año se va Que ya no vuelve a brotar Porque el viento se va Porque el viento lo ha vencido Cuando un amigo se va Queda un año se va Queda un espacio vacío Que no lo puede llenar La llegada de otro amigo La llegada de otro amigo Si alguien pregunta por mi Niega que tu no sabes de mi Dilo que se acabo este cariño Lo hermoso y lo lindo que había entre los dos Me duele mucho que tu Diga de que planeta soy yo Habla que se acabo este partido Que no hay tiempo extra Que el juez ya pitó Viene Y dile a todo el mundo que no sabes nada Que soy un panal que nunca tuvo miel Dile a todo el mundo que cuando te amaba Salían de mi boca besitos de hiel Que si alguna vez tu sales embarazada Es por obigracia del ángel Gabriel Hay si me niegas tres veces antes que el gallo cante la madrugá Así niegas a Cristo y te lavas las manos como sinás ¿Quién se niega a sí mismo y reniega de tanta felicidad? No se quiere a sí mismo y se atreve a negar hasta a su mamá Si niega que uno y uno suman dos ¿Te atreves a dudar que existe un Dios? ¿Cómo vaya a negar que te desee? Si el rostro a mi nombre se te ve Bendito por llevar la misma sangre, primo caniscano Como lo quiero, como lo adoro ¡Ay, hombre! Hoy me sorprendí y me golpeé de frente con la realidad Al enterarme que lo que hubo entre ella y yo jamás fue la verdad Y yo que me llevé de ella el más lindo recuerdo de su amor Pasaba el tiempo y siempre a Dios le pregunté ¿Por qué se terminó? Y ahora lo entiendo Era que había una persona al mismo tiempo en su vida Era su vida Al final yo nunca fui el protagonista en su historia Ella escribía mi libreto a su antojo Escribía y escribía Dios cómo pudo enredar en su mundo a dos personas Ay, cómo lo hizo si siempre estaba conmigo Cómo lo hizo si era mía cada instante Cómo lo hizo sin sospechas, sin testigos En qué momento ella me convirtió en su amante Cómo lo hizo, me preguntan los amigos Cómo lo hizo y nada puedo contestarles Cómo lo hizo sin sospechas, sin testigos En qué momento ella me convirtió en su amante Y yo no sé Al final yo gané porque te conocí Porque a él te hará lo mismo que a mí Suena de un callenazo A todo lumen Y no puedo entender Si ella lo amaba o si jugaba con su amor Yo al no saber también le di mi corazón También me enamoré Yo todo lo entiendo Dios cómo pudo moverse entre tantas mentiras Mil mentiras Él nada de esto imagina Y la hizo su señora Y al mismo tiempo un libreto a su antojo Escribía con mi vida Dios cómo pudo enredar en su mundo a dos personas Ay, cómo lo hizo si siempre estaba conmigo Cómo lo hizo si era mía cada instante Cómo lo hizo sin sospechas, sin testigos En qué momento ella me convirtió en su amante Cómo lo hizo, me preguntan los amigos Cómo lo hizo y nada puedo contestarles Cómo lo hizo sin sospechas, sin testigos En qué momento ella me convirtió en su amante Y yo no sé Y yo no sé ¿Qué es sin sospechas, sin sospechas, sin steeds Mi pueblo escúchame lo que voy a decirte, solo cero minuto si tienes que irte No quiero digas nada simplemente escucha, perdona si en un momento te interrumpa Hoy hace dos mil años fui crucificado, mi cuerpo escupido y ensangrentado Llevé todas tus culpas sobre mi costado, para darte la vida eterna como un regalo Y hoy surgen preguntas, ¿por qué no me escuchas? ¿por qué no me miras? ¿por qué no me abrazas? La hipocresía se queda en tu mente y dices que me amas Te has hecho muy fuerte en tus razonamientos, has cambiado mi gloria por tus sentimientos A veces por las noches vengo y te despierto, pero ya no te importa hablarme en un momento Te pasas todo el tiempo hablando cosas vanas, sin la televisión, las modas o la fama Has perdido la santidad que en ti brillaba, sabes más de novenas que de mi palabra Me anhelo es usarte, que muestras mi gloria y en mi perdonción que rebose tu copa Que cambies el mundo cada vez que hablas, pues el tiempo se agota Recuerda cuando no estabas en mis brazos, llorabas como un niño, hambre en tu desplazo En cámara lenta tú y yo nos juntamos, las lágrimas caían bailando en un charco Te dio una nueva vida, te abrí nuevas puertas, llenó tu corazón borrando la tristeza Hoy dices que ya tienes y echas tus maletas, te vas a montar, no importa que suceda No puedes negar, siempre estuve contigo, ojalá que si vuelves yo no me haya ido Entonces será demasiado tarde y no podrás encontrarme Tus mejillas se gastarán de llorar por mí Cuando recuerdes los momentos junto a ti Tus mejillas se gastarán de llorar por mí Cuando recuerdes los momentos junto a ti Lu Millionen distinguen tus momentos junto a ti Vamos a ver, en busca, que te 차pe, que te hagan Vamos a ver, en busca Que te va, en busca, que te Lowera la vie No tienes que expectation No tienes que esperando, te está a la vez Voy a matar, tú, no tranquilas Solo cosaiment La arise, todo si Elvis Patricio Mendoza Angulo falleció el domingo 3 de septiembre del 2017 Oración Caminaremos en el sendero de la vida, siguiendo tu buen ejemplo que nos enseñaste con humildad y cariño Señor, guíale por el camino infinito de la eternidad y concédele la paz de su alma Dios está aquí Tan cierto como el aire que respiró Tan cierto como la mañana se levanta el sol Tan cierto porque yo le canto y me puede oír Lo puedes sentir a tu lado en este mismo instante Lo puedes llevar muy dentro de tu corazón Tan cierto como la mañana se levanta el sol Tan cierto como la mañana se levanta el sol